Esto pasó en Radio Noticias. En agosto del año pasado parecía absolutamente imposible, inverosímil, plantearse una temporada veraniega. En el mes de octubre tomamos la decisión, todavía con muchos casos, pero ya con un leve descenso, tomamos la decisión. Decía hoy un intendente del Partido de la Costa, valiente, yo creo que acertada también, de anunciar que iba a haber temporada, porque esto es algo que no se puede hacer de un día para el otro. A pesar de la incertidumbre del virus y del riesgo, como ocurre en todo el planeta, donde los rebrotes y las olas irrumpen a veces sin avisar, decidimos empezar a organizar todas las actividades gubernamentales del sector privado, tanto del gobierno provincial como municipal, y de las familias, como para habilitar una temporada en medio de la pandemia, como efectivamente ocurrió. A pesar de lo imposible que parecía en aquel entonces, comenzamos un trabajo muy minucioso que incluyó el desarrollo de la aplicación Cuidar Verano para la preinscripción para poder acceder y además acelerar el proceso de alquiler y reservas, también elaboramos 13 protocolos para diversas actividades vinculadas con las vacaciones que hicimos junto con los intendentes, pero también con los representantes de cada uno de los sectores. A eso le agregamos la ampliación del sistema de salud en los municipios vinculados al turismo, que es desde hospitales modulares, a postas sanitarias, a la ampliación del sistema de testeo. Es decir, esto no ocurrió ni de un día para el otro, ni por casualidad, sino que es el resultado de un trabajo muy serio, muy minucioso y además premeditado para que pudiera haber una temporada. Ahora cuando la planeábamos allá por octubre, se acuerdan que dijimos que iba a ser más amplia, más larga que otros años, empezando en noviembre para los propietarios no residentes, pero después extensiva desde el primero de diciembre y planteamos también extenderla hasta el comienzo de abril como para que se espaciara más la afluencia de turismo y entonces en medio de una pandemia permitir que fuera una cantidad mayor, pero con menor concentración. Cuando decíamos esto, mirábamos los números de la temporada europea, del verano europeo, y mirábamos también lo que ocurrió en otras locaciones del hemisferio norte. Y veíamos números realmente muy decepcionantes. Aspirábamos como ocurrió al 25, 30 y en el mejor de los casos 40% de concurrencia de turismo por la situación de pandemia. La verdad, hemos terminado enero con más de 3 millones de turistas en la provincia de Buenos Aires, hemos terminado enero con una ocupación en algunos, como decía recién Augusto, en algunos lugares muy elevada, en promedio entre 60 y 70%, así que con una pérdida muchísimo menor de la que se proyectaba. Una temporada turística peculiar, particular, distinta, una temporada turística en medio de una pandemia. Esto implicó, por supuesto, cambios, cambios en las costumbres, en las decisiones, cambios en los permisos, cambios en el modo en el que se llevaban adelante determinadas actividades y una merma muy grande en ciertos rubros que obviamente en parte por las limitaciones y en parte por la decisión individual y familiar, tuvieron una temporada mucho más dura. Por eso surgieron como el fondo para la asistencia del turismo y la cultura de la provincia de Buenos Aires, que tuvo dos tramos, pero que totalizó 800 millones de pesos en todos los municipios, pero apostando a que cultura y turismo, como habían sufrido, recibieran alguna asistencia adicional. Siempre insuficiente, pero por lo menos tenderles una mano. Y lo hicimos aún con una temporada mejor de lo previsto, porque era un compromiso del gobierno de la provincia y que se desarrolló en todos los distritos de la provincia. Somos Radio Noticias.